muy buenas chicos sean bienvenidos yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Ipan y en este caso chicos ahora sí traemos el horario del programa especial para la versión ya ha sido anunciado el día de hoy aproximadamente son las 8 de la mañana lo he visto el anuncio como a las 5 y media más o menos y he decidido pues hablarles un poquito sobre lo que pueda venir en este evento vale vamos a ver realmente la información que nos ha puesto mi joyo y esto que ven atrás de mí pues prácticamente es la presentación que van a ver en el vídeo así que vámonos para allá bien como pueden ver chicos aquí detrás básicamente tengo el anuncio estamos en el foro oficial de mi joyo nos ha puesto que la nueva versión del especial especial programa me va a puesto en inglés obviamente que es un programa especial el anuncio va a ser el 2021 a las 7 el perdón de julio que es el mes en el que estamos el día 9 a las 8 de la mañana en el tiempo utc 4 básicamente vale cuál es este tiempo que ahorita se los voy a explicar bien nos pone aquí dos enlaces chicos que se los voy a poner allá bajita en la descripción obviamente del vídeo para que usted lo vaya a seguir esta información es muy importante para que ustedes puedan estar al tiempo de él bien durante el programa chicos aquí les hago la traducción bien básicamente chicos la traducción de esto obviamente lo pongo en google para no estar leyendo les al azar y todo sino básicamente aquí les dice la vista previa del juego es estrenar a las 8 utc 8 de la mañana utc tiempo utc que básicamente es el tiempo de canadá y de esa zona de arriba y el 9 de julio vale aquí nos dan el enlace obviamente les repito y lo voy a poner ahí abajo en los comentarios y en el comentario fijado which va a ser el oficial esta vez chicos lo han decidido cambiar esto ya lo habían avisado ciertas personas x o x creo que ya me entendían que hablo y de y tiempo después que básicamente es el mismo a las 12 pm y el día 9 va a ser una lanzada la grabación de el evento o sea vale a las 12 de la tarde vale básicamente va a ser tiempo mucho tiempo después por lo tanto vamos a verlo a través de tweets yo se los voy a traer como siempre aquí en el canal de youtube después de esto pondré prácticamente el enlace para que puedan estar pendiente vale durante el evento da way que es el cofundador de mi joyo y el equipo de desarrollo compartirán su conocimiento sobre el contenido anticipado de la nueva versión o sea básicamente como siempre nos han venido haciendo como hicieron con la beta 1.1 con la versión 1.4 y 1.5 o básicamente nos van a dar un adelanto de los eventos los personajes los muertos la nueva zona que probablemente ya sabemos cuál es y algunas otras cosas más sobre la historia probablemente hay que estar atentos también chicos porque recuerden que en nuestro disco que igual ya lo voy a poner en la parte de la descripción en la parte de abajo y porque ya tenemos disco también ahí vamos a poner toda la información sobre la transmisión en vivo bien los códigos chicos ahí los vamos a poner un apartado donde puedan descargarlo en caso de que no lleven en caso de que no sigan la transmisión o no lo vean en mi canal pues directamente el disco y ahí pueden descargar básicamente los códigos recuerden que estos duran solamente un día después de que pase la transmisión aproximadamente 24 horas y después de eso se suspenden así que hay que agarrarlos los códigos sí o sí bien ahora para el tiempo chicos aquí tenemos el tiempo en este caso tengo la ciudad de méxico macupana que es donde yo vivo los eeuu ecuador canadá que es la que básicamente nos está dando el horario normal el de miami y el de españa vale aquellos que vivan en méxico pues prácticamente a las 7 de la mañana del día 9 de julio en perú va a ser a las 7 la misma hora ecuador la misma hora en canadá va a ser a las 8 de la mañana que es el horario que marca el utc menos 4 que es el que nos están dando aquí en el documento aquí está menos 4 utc menos 4 bueno yo buscado canadá porque lo más cercano hay otros países resultantes en el caso de españa o la vieja españa porque así me lo mandó de más 2 es a las 2 de la tarde vale así que hay que ojito con esto hay que tener cuidado para que no se vayan a confundir y estén tiempo informar como tal de todos modos yo les voy a dejar la grabación chicos para que ustedes puedan dar su horario les dejo también el link de la página que se llama every time zone donde usted pues simplemente puede venir aquí se agrega con su cuenta de google y les manda todos los horarios de varios países o al menos todos los que existen el de menos 6 menos 5 menos 4 menos 3 todas las horarios de golpe ya no más usted acomoda la barra a la utc menos 4 y busca en la zona horaria que le corresponde a su país y con simplemente poner si no mal recuerdo con simplemente poner utc de mi país pues ya automáticamente le manda el utc en este caso en el mío es menos 6 por lo cual pues simplemente voy a ponerlo aquí en este caso en méxico pasa utc 5 es el que también está aquí que es el de quintana roja el más cerquita a donde yo vivo y por lo cual pues simplemente pongo mi utc y pongo busco el utc de menos 4 que es el de canadá o el otro que les ponga el sistema a la hora que entren al a esta página y automáticamente pues le dará el horario en el cual usted tiene que estar pendiente nada más hay que mover que sea la fecha aquí que sea en este caso al 9 de el 9 de julio y automáticamente les va a poner pues prácticamente todos los días prosiguientes a en los 5 1 2 3 4 4 días prosiguientes a que consigan a ese día que usted ha marcado así que bueno chicos por ahorita yo lo único que les puedo decir es estén pendientes de en lo que va a salir ya sabemos que viene en la zona ya sabemos que vienen nuevos personajes como ya acá yo y mi ya sayu entre otros que no han anunciado y ahora vimos por ejemplo la presentación a través de kazuha de bal el arconte pero solamente la silueta junto con uno de sus acompañantes y van a venir muchas cosas más probablemente muestran algunos motos probablemente nos muestren parte del mapa probablemente nos muestran un poco de historia probablemente nos muestren el del housing que ya sabemos que van a aumentar van a poner el housing también nos van a hablar sobre la plantación dentro de la relaja tetera que vamos a poder plantar plantitas de las que vamos recogiendo en el mapa algunas para que no andemos como locos recogiendo a cada rato si no eso nos va a facilitar encontrarla igual nos van a poner que podamos escoger las misiones de zona es decir vamos a poder escoger si queremos puras misiones de monstack si no las hemos hecho unas misiones de libia si no lo hemos hecho y todas las misiones de en este caso la nueva zona de inazuma si solamente queremos puras misiones que dan protogemas del inazuma bueno chicos yo seguir me despido chicos no se han de decirle muchísimas gracias por haber venido vídeo gracias por compartir comentar y suscribirse yo soy vir y les digo desde aquí saluda su princesa y échenle mucha gana a su estudio y no dejen que nadie le diga que no pueden lograr lo que quieren en la vida nos vemos bye